Bueno, hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a ver... A ver, voy a probar una cosa Porque, bueno, estoy Viendo el directo de José Y se ve que ha habido, pues eso, un mantenimiento En los servidores de GT Sport Ahí se ve Ahí en pequeño Y bueno, pues Yo voy a Intentar Enseñar un poco Ahí en la pantalla pequeña El R-Factor Entonces quiero ver ahora Si cambio el HDMI De la tele Y pongo El ordenador, a ver que es lo que se ve Buah, de lujo, vale Buah, de lujo, vale Lo voy a poner así en grande Para que se vea más Vale, es que, pues claro Vamos a ver A ver A ver aquí Ahí se ve mejor Vamos a ver Vale, bueno Aquí tenemos el Subador Impresa De 2018 De War Rally Cars, vale A ver, lo voy a escuchar Dos veces, no Y Bueno, el juego es súper sencillo Vale Solo tiene esta A ver, voy a mover un poco la cámara Para que lo veáis también Porque el menú está ahí Y yo estoy así un poco Enfocando la cámara Con el directo Y tal Bueno Aquí, pues eso Lo tenemos para el jugador Para ver Puede ver todas las cosas Tu nombre Enfín Puede ver tu puerta rápida Tus estadísticas Y los controles Que es lo más importante Para mí Del R-Facto Son los controles Que puedes poner O sea Uff Lo puedes personalizar De mil maneras diferentes Aquí entramos En la pantalla De ajustes Tengo yo guardados Lo que pasa es que tengo Claro El mando de la Play A ver si lo quito Bueno Lo probaré ahora Luego Voy a enseñaros Vehículos y cosas Que tengo por aquí Del R-Factor A ver Bueno Tengo todas estas carpetas Que contienen coches Un mogollón De mogollones De coches ¿Ves? 207 Históricos De fórmula Algunos Es que como son mods Que Tienes que cargar Todo el mod entero Pues no Me toca reiniciar Otra vez El R-Factor Para poder ponerlos Pero así que Puedo enseñaros Pues no sé La Berlingo La Berlingo Es la caña Ahí tarda un poquito En cargar A mí me gusta La última Guay De Sefticar Y todo A ver Que ahí No se ve bien Ah no El Sefticar Es el Subaru Con luces Ahí Madre mía Es una pasada De coche También El que esté viendo El vídeo Del directo Está flipando Mira Este está en Gran Turismo Uy que coche Que es eso Que está saliendo Ahí Buah La Berlingo De Red Bull Mira el chaval La Berlingo De Red Bull Que guapa Es una Es la La 2000 HDI Esta también Mola mucho Conducirla ¿Ves? Aquí tenemos Para elegir Pues bueno Estoy Que estoy En la otra Pantalla Aquí Jugando Con las pantallas Vehículos Nos levantamos aquí Y puede seguir Girando Como en el Aquí BMW Tengo aquí Coches De Fast and Furious Del M5 Tengo Chevy Novas De un montón De patrocinadores Destruction Derby El CRX Normal El CRX Del Sol Este no me acuerdo Muy bien Así El BMW 320 Y un Porsche 935 El Eclipse De Fast and Furious Es que no sé Si se verá Pero el Eclipse De Fast and Furious También es una Pasada de vehículo Se queda Sin gasolina Le pasan Muchas cosas Buah Mirad Chavales Mola mucho Estos coches Si se queda Sin batería Se pega a fuego El coche Es un coche Que es un mod Que es como El coche Que gastó Él en la película Realmente Era un coche Pues una feria De coche A ver Este Civic También me dejaba Verlo Si tengo El Civic Primera En rojo Me gusta Aquí tenemos Para cambiar Ah pero ese rojo Es el rojo feo Espera unos lagazos Terribles Este coche Y este Y este juego En algunos momentos Pues también Por eso va Un poco limitado De De recursos Y le pasan Esas cosas Luego tengo Este El Civic Coupé El negro Creo que tengo El negro Si Ya cuando quito El menú Si que se ve Ahí Si que se ve Buah Si pusieran estos coches En el Gran Turismo De chavales Mirad Con su techo solar Y todos los coches Se ve el interior Una pasada De coches estos A ver Que más tengo Por aquí El TIPR EK9 Con el alerón Y todo Este coche También está muy guapo Y suena muy bien Y el TIPR Y el TIPR TIPR También También mola mucho Este TIPR Tengo aquí Una colección De TIPR Guapísima En el R-Factor Con la Con la matrícula En japonés Y todo A ver Vamos a ver El Score De Fast and Furious También Lo tengo Sí, aquí está También con los Backers Y todo el lujo De detalles Ahí El Golf MK1 O sea El Score MK1 Me he ido A Player Y como no Pues el Evo También de Fast and Furious Este no sé yo Si me lo cargará Porque es otro parche De otro modo Ah, sí Me lo carga Sí, como podéis ver Pues eso Con todos los vinilos Y todo Igual Los coches de la película Como molan Lo que más mola del juego Lo que más me gusta a mí Es el Los sonidos que tiene De cuando chillan los frenos Las físicas Son también Muy realistas A ver Ford Tengo aquí Ford Antiguos Guau Madre mía El RS1600i El Score RS1600i Madre mía Chavales No me digáis Que nos molaría Pillar ahora Uno de estos Y arderlo Madre mía Con el volante A la derecha Y un paquete Todo hacía Buah Que guapo El Score Este es una caña El Cowork Como no El Score RS Cosworth También con sus aletas Ensanchadas Hoy los cuatro intermitentes Jejeje Y las llantas son de Focus A mí no me diga Que esas llantas son de Focus Pero bueno Ya salieron en ese coche En ese coche El Fiesta XR2 Si También tengo el Fiesta XR2 Que me dices Madre mía De los primeros Mirar eso Matrícula Y volante a la derecha El Fiesta XR2 Este la partía En sus tiempos Madre mía Y el Sierra Cosworth Claro Ya que estamos aquí Mirando coches Ya de Ford Guapos Vamos a ver este también Con unas llantas ahí Todas guapas Este coche también En la época Era de los De los guapos El Sierra este Bueno Como podéis ver Pues tengo Muchísimos más coches Aquí Incontables coches De Honda El Civic TPR De 2004 Pues este es otro mod También A ver Tengo Hammer También El CRX S6 Este también Un coche De mis favoritos Este también Este coche En su época Buah El CRX Y luego ya Cuando sacaron El CRX Del Sol Ya que era como El Civic Y ya Buah La peña Buah Coche de dos plazas Esto guapo Lancia De Le Mans De Mazda A ver McLaren NSX Peugeot Buah Mirar El 205 GTI El Lo había Domo El 2006 Y el 2009 Oh Que bonito Este También Para gozarlo Estos coches Los 205 Mirar Este Va todo Bajado El 2009 GTI GTI A ver Tengo el Honda Prelude Honda Prelude El SIR Supongo que es el antiguo Ah no Pues es el guapo Es el guapo Bien plateado Con el volante A la derecha Edición japonesa Muy Muy guapo Este también Uff Y todo Bien detallado Todo bien Se ve muy bien Luego aquí tengo Pues otro mod De coches Del Need for Speed Pro Street También un montón En el Nissan Silvia Pero bueno Ahora veréis como Como son los coches Que están Están muy guapos Estos Estos coches Molan mucho También Mirar ese Silvia Ese S15 Y por supuesto Pues tenemos Varios Varias Carrocerías O como queráis llamarlo Luego tengo Cars Tengo Rotax También Tengo los Formula 1 El 2012 El Renault Spyder El Red Bull X Uno Mirar este coche Aquí en el Refactor También Me lo descargué El mod Una pasada De vehículo También Y a ver Aquí Rally Me bajé más coches De rally Buah De Audi El Audi El Audi Sport El Ford RS200 Un Un clásico Del grupo C De las bestias Del grupo C De rally Este coche Este coche Seguro que lo recordáis De algún sitio Es un lujo Conducir estos coches Motor central Tracción 4 Y si os fijáis El reflejo Que me acabo de dar cuenta Se ve todo el motor Y los paros Y todo eso Mirar eso El reflejo Madre mía Que gráficos Que gráficos Bueno Si tengo aquí Coche Madre mía Mitsubishi Tengo El R34 Por supuesto De Fast and Furious También un coche Un coche falla También mira Tengo el Seat León De carreras De 2014 A ver si lo carga Esto ya son De los últimos mods Que sacaron Para el juego Bastante curiosetes Los coches El Seat León Este de carreras De 5 puertas Flipas También A ver Creo que tengo También El otro León El normal El Cupra R Este también Mola Este coche Está muy bien hecho Así mientras Se arreglan Los servidores Pues voy a darle Un poquito a esto A ver Voy a coger Bueno Tenemos Toyota Super También Aquí en este En este simulador Tengo Prácticamente Casi todos Los coches Que molan Como podéis ver Pues mira El Bora El Corrado El Corrado El Corrado Es el VR6 Me encanta Este coche Este coche Me encanta Pero es que Parece que Vayas a 1000 Y vas a 100 Y no vas una mierda A 100 y pico Pero Coges el coche Coges el coche El Corrado El Corrado Mola Mucho Yo creo que Tengo un coche Como el de José No sé si está José En El directo Voy a meterlo Y le voy a decir Oye Creo que tengo Un Ah no Es un Golf Segunda Digo A ver si tengo el Golf Porque él tiene un MK3 Y digo A ver si tengo Bueno Golf Tenemos el El GTI VR6 GTI VR6 Ah pues si que es el tercera Creo que si que es el tercera GTI Vaya Bueno como no sé en que color lo tiene Lo voy a dejar así en amarillo Y vamos a meternos en el grupo S Madre mía que pasa Espérate Y vamos a meternos en el S A ver que estás haciendo A ver que hace la gente Madre mía Hoy es un directo super loco Porque Tengo aquí todo conectado Tengo la Play El volante El ordenador El móvil Hola buenas tardes Que no vamos a la playa Hostia Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué haces por ahí? ¿Ya va? ¿Ya va el internet? Un poco Más mejor ¿Escucháis? ¿Estáis jugando? No Estamos echándonos Moose aquí Entre todos No me refiero No ya Pero me refiero En el online Si estáis jugando Sí Claro El APEI Anda Pues bueno Si que si pasamos por el canal Estoy Ahora que voy a Que voy a probar El R Factor Escucha José ¿Tú tenías un gol tercera? Yo sí ¿Sí? ¿De qué color? En blanco En blanco Pues es que lo tengo aquí En el R Factor Lo voy a probar No te oigo Lo voy a probarlo Yo sí lo oigo ¿Sí? Pues yo no Lo que pasa es que sale El Gran Turismo de fondo Y en la pantalla pequeño Está 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 lo que estoy yo Trajinando Venga A ver Gol tercera Blanco Pearl White Buah El coche de José Aquí en el R Factor Qué guapo Qué guapo Tío Voy a hacer el Rally De Gato Guay Con techo Escucha GTI V6 Vamos a ver Qué tal Esta maquinita A ver Elegimos Aquí Y Eche la Y chingada También Bueno En cuarto Vale Ponemos A ver, voy a enseñar los circuitos Es que no sé si se aprecian Bueno, para que veáis todos los circuitos que tengo Tengo un modo ya Un minuto a 20 Para inscribirse Circuito de Campillo, circuito de Navarro Corro, corro, corro No, no me dejes ahí activirme, Busalva Busalva, ya no me dejes, tío Mira todos los circuitos que tengo aquí La isla de Mani, todo Claro Yo te digo que yo les diría Yo les diría Y les doy a cargar circuito Vamos a ver Lo que tarda en cargar, tarda en animar Así que mientras Bueno, voy a meterme en la última de factory Que puede ser Y voy a... Hola, mi niño Es que yo ya creo que no me deja... Yo creo que ya no nos deja entrar Los que hemos corrido Creo que ya no nos deja entrar ¿Cómo? Yo me lo estoy como viendo Por dejado ¿Sabes lo que te quiero decir? A ver, los que hemos corrido Ya no nos deja entrar Y ahora nos deja entrar a otro Creo Y tú has entrado No, pero yo No, pero yo Yo estoy intentando Y no me dejes entrar ya Bueno, los tiempos de carga son increíbles Ahora, ahora, ahora Ya está, ya está Venga, ya está Sientenme, sientenme Sientenme, sientenme Venga, va Madre mía la que está cayendo Bueno, mientras se carga eso Voy a retransmitir en directo La carrera que hicisteis vosotros el otro día Bueno, la que me eché con vosotros En la sala esa que es guapa Qué buena, qué buena Sí, la verdad Aprendo mucho con vosotros Hombre, aquí aprendemos todo y todo Yo, claro, vamos Lo que tengo que Lo que pasa es que uno sabe Tienen más experiencia Y me enseñamos Sí, no, yo tengo muy claro Yo siempre, el objetivo Siempre es mejorar A ver Claro, claro ¿Cómo era el canal? ¿Cómo era el canal tuyo? El mío, Miguel Ángel Caravantes Pero de todas maneras Ahí en la Play Ahí en la Play está En el YouTube Bueno, espérate Voy a poner La pantalla pequeña De momento Se está cargando el circuito Y tarda una animalada En cargarse El de gato Tiene un problema en el micro Y no para de sonar Como que le está dando Sí, porque no puedo poner En la cámara Que sea toda la pantalla Ya tengo medio millón situado A ver Lo tengo muy activo En repeticiones Sí Ahora cuando termine ¿Lo tienen ahí cortado? Sí, yo lo imagino Para tener medio millón Ahí guardado Estamos apuntando A las manufacturas Que hay que tener aquí Espérate, espérate Pepe Me ha pasado limón Espérate Bueno, ahí está Dragon Trail Litoral Jajaja Eso sí También Se lleva su tiempo Para cargar No pilla por peda Digo Este es de la fase Que son tres chicanas Para pillar algo de paja Ay, Dios Qué gilipollas Vamos a ponerlo Para estudiar Buah, se ve repetido Y aún si pongo el móvil aquí Aún se ve otra vez Madre mía, madre mía Eso es una batalla de combat A ver, a ver, a ver Volvemos a ver de facto Vamos a ver Buah, esto todavía está cargando Por la tía Todos los tiempos de carga Son increíbles que era por eso Porque porque puedo vivir Y voy a montar ¿Qué te está cargando? Y yo, ¿por qué no oigo a José ahora? A ver, a ver si es José Vamos a ver A ver A ver Ahí viene José detrás mía Eh, José Que no te escucho Caratrucho ¿Para no? Sí Al final ¿Cómo era el tema De los neumáticos? Tú que has probado Yo medio Yo medio y duro Medio y duro Yo por lo menos Lo voy a hacer Lo que es Ahí va Me va a salir de pista Que te aguantan ocho vueltas Que te aguantan diez Y ahí me dice José Venga mía, enganchate Yo creo que la galería la sea sin du salva Tú la has echado sin cabera antes Y la has sacado dos en segundo Las dos veces lo he hecho así ¿Sabes du salva? Sí, sí, sí Sí, hay un ruido ahí raro José No te escucho a ti, tío ¿Yo? Sí, voy a ajustarlo A lo mejor es que hay que ajustar los Sí Sí, sí Sí, sí, sí Voy a hacerlo ya Vale, mira ahora Ahora sí, ¿verdad? Pero si se ve El altavoz ese tiraba El arcabón Estás muy callado, José ¿Tú no la haces, José? ¿El qué? ¿El a esta? El a esta La de esta Yo estaba apuntado, sí A la hora 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 Dos ocho, dos siete Uy ¿Va, qué está haciendo? No, no, yo estoy Ahora ha bajado el directo Y ha tocado el micrófono Y sé que sí, ahora mejor, mire Sí, claro A ver, yo que Yo ya no se oye nada, tío Claro, es que el problema es que no sabes El problema es que no sabes Cómo te escuchas los demás claro como tú te pones los cascos claro no te oyes tú y encima hoy claro y encima es que hoy que tengo todos los cacharros activados tengo estoy que voy a correr ahora con el respaldo con el coche de jose el directo de móvil y el gran turismo la play y el volante y el mando ahora lo tengo con la play y el volante lo tengo al ordenador para ver la pantalla más grande porque es igual en realidad es una pasada ya empieza no yo no me va a contar yo me lo he prohibido y qué cargas ha ido hecho vale la de cómo era ya no acuerdo suzuka suzuka grupo 3 grupo 4 sí lo malo de tener un i3 para la simulación de los tiempos de carga del programa pero bueno la descargada 4 a ver vale pues voy a configurar las cosas vamos a ver Con este concepto es muy de culo Muy mal la cosa Poner los ruedines, poner los ruedines José para no salir así de Muy bien Tú no he ido la cosa, chaval Muy mal Sí, porque no había conexión Ah, ¿no? Ha estado dando problemas Las tres primeras carreras, ¿no han sido? Creo que sí Tres, nueve, cuatro, está muy bien Está bien, tío, ¿qué quieres? Sí, 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 sí ¿Quién lo ha hecho? Vale, ya, ¿eh? Vamos a ver Es la primera No sé cómo llevan Primero la primera Primera medio Primera medio, Dani Sí Y después ya Todo lo que te puedes aguantar Todo lo que te puedes tirar Todo lo que te puedes tirar Hasta diez Pues también de diez Cuanto más ando de largo es mejor Vamos, ya tengo Guay, ya estoy ahí A los que están bien neumáticos Los tienen ya mosqueados Vamos, vamos a ver Vamos, vamos a ver Bien, me pillo y se acabó mi carrera Bueno, voy a poner el diseño del Porsche De mientras Buay, eso que meto fuera el tron A ver, ahora sí voy a poner La pantalla grande Ahí Bueno, vamos a ver Qué tal va el Golf S A ver A ver si lo veo yo Que estoy mirándome en el directo Buay 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 Ahí ya está. ¿Qué estáis en sala? ¿Qué estoy haciendo? Manufacturer, tienes un segundo. Un segundo. No sé si te lo voy a apuntar. A Manufakturer. A ver que lo veamos. Ahí, bueno. Yo solo corre con el capó. Ya ha empezado la carrera, ¿no? Estábamos en calentamiento, pero a mí se me ha acabado ya el calentamiento. A mí me está emparajando ya. A mí también. Te lo he calado. Te metes la primera y lo calas. Aceitunas, carne picada, o sea... No, por dentro no se ve nada. Bueno. ¿Qué empieza? ¡A la muerte! A la muerte. Tanto que a la muerte. Dime, Ana. Miguel, baja el directo. Bueno, le damos chicha de esto de simplemente luego no la... Oye, por cierto, tú sabes lo que le pongo chicha de la... Y ya se mete ahí el suelo ahí, a castañazos. Pero se mete... ¡Madre mía! Eso que es la inteligencia artificial, ¿eh? Tiene el directo que retorna. Sí, sí, sí. Ojito en micro. Quitaros el directo ese, hombre. Bajarle la voz. Señores. Señores. Nos vemos por los oídos, tío. No hace falta estar escuchando también... Miguel. ¿Me oyes? Miguel, bien. Joder, que no suelte. ¿Qué es eso? Espérate, estaba con la calle. Espérate. Yo estoy en B para subir allá. Pero... ¿Qué estará? Ya tengo más en A. Tío. No, ahora son B. Los anteriores eran todos... Todos los anteriores eran A y ahora todos son B. No sé por qué. Y ahora coge de pocos puntos. Que me quedé el primero, ¿sabes? ¿El qué? Hombre, yo aquí encerrado sin salir. Yo podía comprar al hipermercado, pero vamos. Salí con medidas como... ¡Sususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususususus Vosotros Va de marrón Nooo A mi nueva hostia Mira ahí, ahí no suena No, ahí ya suena otra vez Madre mía ¿Quién es el que tiene el problema? Decirme el nombre por ti ¿No soy yo? Ni idea Pero ¿quién tiene el directo tan alto? Se da Miguel Ángel ¿no? Pero es el directo de José Tiene que tener o viendo la tele o viendo Sí Sí, hace eco No, pues yo El retorno de Tú hablas Pero Yo oigo eso Yo el pi ese no lo oigo Yo oigo el retorno Venga Venga, hasta la llore Venga, quién está el tweet El cojo que lo fue La has silenciado y se ha arreglado, tío Hijo de puta ¿Que soy yo el qué? Ojo Quita el directo y... Mi micro está alto Mi micro está alto No creo Pues te hubiese estado dando Te hubiese estado dando toda la tarde jaleo ¿no? Y luego ¿cómo no? Como no habla mi niño Mi niño no habla No, no, no Que va a mirar si... ¡Ay! ¡Ay! ¡Aquí te quito con la mano, hombre! A ver... Salienta el grupo Lo mismo que te ha cogido nada o algo de eso No lo sé, no lo sé ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Dime, dime Pues... Tú dirás ¿Se oye? Pues... Lo he bajado Yo no escucho nada Se sube... Se sube el solo, tío No sé... Se sube el solo, Joel Sí, sí, lo dejo ahí Pero ahora... Le doy a la X A ver... Yo no escucho nada, eh Fin ¿Se me oye ahora? A ver... A ver... Pero... ¿Viste? ¿Dónde hay un mute? Tú sí que te es un mute, eh Cabrón ¿Se oye o no? Sí, sí, sí Este me ha muteado Yo no escucho nada Joel Me ha muteado Me ha muteado Ah... Te estoy hablando Y no me dicen nada, maricón Sí... Sigue el sonido ese o no? Vale... Sí, pero menos Bueno... No sé... No sé... No sé... A ver ahora... Es que no sé... Se sube el solo, el volumen... Cuando vuelvo a entrar... Está hasta arriba otra vez... Creo que es el volumen... Lo voy a tirar el pirón... ¡Madre mía! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Hostia, qué mal! ¡Qué coño, eh! ¡Joder! ¿Hay clasificación? Hay un vídeo que no da más entrada y la caqueta Toma el de matricula, por si acaso Vale Vamos a ponerlo Vamos a ponerlo Vale Cogemos el coche en 3, 2, 1 No 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 aaayyyyyy no me va ayudar a él madre mía, me mola Va como petardea Va como petardea la carrera y yo se arregló lo del grupo ya no hacia ruido aquí lo que están pegando de gordo la m4 estoy haciendo el rally de gato va este sin piñarme desde la cámara de dentro del golf de los últimos que ha salido me cago en la puta tío es un trazo mucho coche por medio hostias yo me he quedado que me ha quedado que me ha quedado que salva sexto y yo séptimo pero mal aquí yo he hecho dos diez yo he hecho dos diez yo joder dos diez altito 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 estaría el séptimo y ahora salgo el octavo y cosas más complicadas en todos los tiempos ya he hecho esto más rara estaba todavía en pista el pibe es no 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 que está lloviendo que no había ya nadie en pista estaban todos ya hasta acá primero el primero ha hecho 2 10 5 es que no sé qué ha pasado que hay mucho tránsito de coches a mí me han dado dos veces me han dado pero creo que creo que esto es complicado porque la gente está dando cuenta que no hay así la gente que lo que se da cuenta tío y son problemas 2 9 2 hombre que ese tiempo ese tiempo para vosotros es un tiempo relativamente alto en 2 8 está mi sala claro si aquí hemos hecho si aquí han hecho claro si aquí si aquí lo han hecho en 2 9 5 en el 2 9 4 en el 2 9 5 pero lo que quiero decir eso no son tiempos de 8 yo creo que si no nos tiran fuera podemos hacer son 13 vueltas se pueden hacer cosas pero también como yo como que sale el 8 como yo salgo el 7 y yo el 8 salí el 7 como tú y me han cambiado he hablado y me han puesto el 8 con todo el mundo ya en la calle en todo el mundo ya he puesto en la calle bueno ramón esto empieza venga suerte usar va que tú puedes hacer tú puedes usar va que tú tienes muy buen ritmo en tío tú tienes muy buen ritmo sí pero depende depende de muchas cosas bueno vamos a probar vamos a probar el 7 el 7 el 7 que nos pillará nos pillarán el cistar el 7 o qué pasa no 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 le he bajado el sonido porque se le acoplaba el mío ahora está muy guay es y no te escucho tío porque le he bajado el sonido pero supe ser un poquito más porque se la compra yo el y se la compra por ahí no sé pegatina 6 yo llevo la pegatina 20 joder qué suerte tienes tío no coño alguna vez me tengo que tocar no también no o siempre voy a hacer yo el 1 y el 2 no pues esas son las que te quitan punto estamos estamos en el saborío estamos en el saborío no me oye pues sí que me oye tipo publicado lo malo todo lo malo todo lo malo sólo lo malo a lo mejor que os tengo coche por medio hubiese sido mejor salir con duros claro saliendo de atrás con duros tú sales de medios que ahora la gente va a ver cómo corre igual si lo mismo da ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué coño? a dos ruedas alguno de un todo vale no puede aguantar la frenada al colega joder jejejejejejeje ¿De dónde coño vas, tío? Hijo de puta Mira que lo sabía, tío Joder, tío Qué gentuza, macho Bueno, no pasa nada Mientras que no me haya echado de la carrera Quierda Además de mí me viene bien Que me da el rebufo Ay Ay Ya se sale El Aston Martin, tío Cómo se me va, tío Es de Tanti El de Aston Martin ¿Cómo vas tú, Daniel? Tienes que finarlo El 16 Ha salido mal Sí, ha salido el 17 Bueno No pasa, en la primera no está mal Nadie se sale, tío No, no, son buenos Ahora están Los bravidos A esta hora Hijo de puta, eh Qué hijo de puta, eh El de Aston Martin, tío Hijo de puta Perdón, perdón, eh Desahoga de Ramón No pasa nada, hombre Qué carro Tú no lo animes, Ángel Que se anima ahí Y lo pone De vuelta y revés ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha finalizado? Vamos allá Vamos allá Baturleados Si es que la gente se cree que va a ganar la carrera en una curva, tío. A ver, el furrazo que nos va a apretar. Madre mía, ya lo he piñado. Madre mía, madre mía, madre mía. Madre mía. O de puta, otra me ha dado. Y ahora viene del Porsche también. Y vamos a ver lo que tenemos por ahí. Anda, sí, pasa, pasa, ya pasa, a ver. Bueno, pues el R-Factor este, bueno, molaría un montón. Los que tengáis ordenador, aunque se me ha sido un poco malillo, este simulador, mola mucho este simulador, ¿eh? Uff, un maldito ahí. Bueno, ahora sí que sí, volvemos a la realidad. A gt. Madre mía, madre mía. Madre mía. Madre mía. Medio mía. Medio mía. Medio mía. Medio. Mierda me la comí Bueno, pues vamos a ver Que se cuece por ahí Con el spot Hijo de puta Que hijo de puta Y no lo penalizan, tío Y no lo penalizan, macho El francés de mierda No hay, no hay penalizaciones, Ramón No, no, que vale, macho Quitaron las penalizaciones Vaya mierda O sea, ni tanto ni tan calvo Es que no saben ajustarlo, tío No, que le han arreglado el fallo este De conexión y se ve que Se ha reseteado a la antigua No, no, que es lo que dice No sé quién lo ha dicho antes Que arriba en una cosa se cargan otra Claro Hago un spot, madre de francesa Este de los cabrón Un cabrón este Puto carazón Carazón Eh, pétate más por culo, cabrón Muy bien, muchachos Dale, una de mi parte Te me ha metido cinco segundos a mí, tío ¿Ves? Te me ha metido cinco segundos ¿Cómo que hay dependiciaciones? ¿Cómo que hay dependiciaciones? Cinco segunditos Bueno, centrero, centrero Ay, ay, ay Y voy tercero, eh, señora Cámona, pera Y a él no le hace nada, tío Pero se comió a uno Y no le puso ni mierda Pero nada Y se lo llevó hasta el muro Bueno, no te preocupes Es que ese no lo acabo Yo no acabo la carrera Y ese tampoco Oh, me voy a echar una de las tuyotas Y luego le tiraré al ese Vosotros estáis en manufracturas, ¿no? Conce de mierda Voy a ver, coño Sí, sí Me pega cuatro veces por detrás Cuatro veces Y no le pasa nada Me meten a mí cinco segundos, señores Cinco segundos, ¿eh? Y ahora vienen todos Y me adelantan todos, claro Todos me van a adelantar Qué cabrones Qué cabrones Lo que no sabes francés Es que te olvides No se ha acabado la carrera Ni para él ni para mí Espérate que queda Lo peor Está por llegar Dice Disculpen las molestias Por el error de conexión Yo me metí aquí Pero que es lo que digo Que no me ganan los coches Me gana la puta máquina Ojo, Ramón De mi clasificación Tiene la vuelta rápida Aquí en el 86 GT No se ha acabado la carrera Ay, los neumáticos Ya empieza la gente a hacer Movimientos raros Humm Lament Crlé Humm Lament Cré Lo meto Y Lament Lo maté Tiene la vuelta rápida Ámano Un S como se nota no ha sido en medio ooooh ¡Ah, vale! ¡Jangan para cambiar, cambiar el medio! ¡Ahora cambia el medio, no lo hagas! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. Gracias. ¿Dónde coño va? ¿Dónde coño va? ¿Por qué pedo? Si no te iba a decir yo, mira, cuatro segundos a mí, tío. Madre mía, esto no es justicia, tío. Señores, os lo grabo, os lo grabo, tío. Y de viaje a paso, eh. Y de viaje a paso, eh. Y de viaje a paso, eh. Y de viaje a paso, macho. Y de viaje a paso. Me ha metido cuatro segundos, tío. Pero no pasa, eh, tío. Este video es muy injusto, tío. Y de viaje a paso, es que lo voy a ver en el video, que le de viaje a paso. Me abro y le de viaje a paso. Ya está, ya está. Esto es, este es el juego, que no es, que esto yo no juego contra las coches, yo, yo lo tengo que jugar, vamos. Pero si me tiene que mandar 20, me tiene que mandar para 20. Vais a flipar cuando veas ahí los cuatro segundos que me han metido. Y es la última vuelta ya, ya es la última vuelta. Que todavía el que viene, el que viene está ahí me adelanta. Y es que no puedo atacar a nadie, tío. No es que no puedo atacar a nadie, es que no me pueden tocar a mí. Madre de Dios, esto es una locura, tío. Yo iba a ir de puta madre, iba al tercero, iban a 24 segundos. Y a ver cómo voy ahora, estoy haciendo una mierda. Y es que ya no toca a nadie, ya no voy a tocar a nadie, porque si toco a alguien, me tengo que tocar por segundo. Y ya no toca a nadie, ya no toca a nadie, ya no toca a nadie. Y ya no lo que viene, no es que yo. extraño el coche, creo que no me ha hecho 4 segundos, me ha quitado una cuarta, la quinta posición tío tengo piso aquí tengo piso aquí tengo piso aquí tengo piso aquí si ay ya no estamos poniendo el coche si yo no lo vi es la última vuelta que te ha pasado? que te ha pasado? que te ha pasado? un segundo y medio que rabia vaya coche malo vaya coche malo no se puede cambiar si ya no se puede cambiar entra bosses y en vez de cambiar de ruedas cambia de coche no se puede cambiar no se puede cambiar si yo me acuerdo perfectamente la primera carrera que gané cuando no me compré el juego la de grupo 3 no se puede cambiar no se puede cambiar de ruedas pero hemos entrado a los 4 pegados tercero 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 de puta madre era buena yo iba yo iba tercero y cuarto me ha metido en la máquina os la voy a mandar la voy a grabar porque es que os vais a ver vais a flipar pero vamos a los 5 segundos ya os vais a caer de espalda pues no, cambiad la gente lo cambia mete medio mete medio cuando ponen los duros te metes 20 segundos claro de periodización hoy os salía tercero segundo la 2 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 Ejotero, tío, me acuerdo de lo que me dijiste, tío. Abierto todo, abierto a mí, solo a mí, solo a mí. Introducí un texto. Vale, ando a ley. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Ejotero, me acuerdo de lo que me dijiste, de que me dijiste. Tú sabes lo liberado que te vas a sentir ahora, corriendo con peñas así, más bajitas. No te lo puedes ni imaginar. Un tiro, un tiro, tres. Pues que te enfrentas a lo mejor ya con rivales que ya te dije plantear ya poner todo en el asador o nada. Así es, claro. Es que vaya a ver, vaya a ver, vaya a jotero, que vaya a ver. Ojo. Son 20.000 puntos por el aire. Ej, acepta. Vale, mía. Ya, ya, no sé si a los amigos lo voy a mandar a todos los. Tío, ¿no? Porque creo que sí lo... Ah. Vale, vale. Podréis verlo. Podréis verlo. En la penúltima, en la... En la diez. En la diez. En la recta. Que me echa, me abro. Y me mete cuatro segundos. Me toca el tío, me toca él, él me toca, cuatro segundos. Y vais a ver la penalización de cinco segundos. Vais a flipar. El que llevo delante es un animal, me saca... Totalmente ideal. Casi diez segundos ya, diez segundos. Fíjate, pues yo iba de puta madre porque el único que me estorbaban eran los delante y no quería meterme para que no me jodiera. Pero por atrás solito, tío. Iba de puta madre. Iba de puta madre ahí, tío. Si yo te lo he dicho, Rusalva, digo... Digo, Rusalva, tranquilo, que en las primeras curvas se salen mucho. Pero si yo el miedo que viene el tonto, no frena, no te toca... No, te vas a aguantar tu volante. Tú tienes que aguantar tu volante y tú te vas a 20. Sí, sí, sí. Joder, qué carrera más aburrida. Salía tercero, toda la carrera. Segundo. Y tengo la peatina del uno. Sí, no. La peatina del seis. No, y el primero ni de coña, lo cojo que lo tengo 10 segundos y me quedan dos vueltas. Aunque lo veo, en distancia lo veo. Pero estos coches están lentos. O me quedo en la segunda plaza, hago un podio. Ahora ya, a la hora de hacer la vuelta de... La clasificación, sí. ¿Es bueno esperarse al final del todo o salir al principio o qué? Mira, lo mejor es, nada más salir, gastas un mazo de combustible, ¿vale? Te metes, cambia de neumáticos y te lo juegas a una vuelta porque por el tiempo que ponen, que son cinco minutos, no da el tiempo. A ver, puedes hacer dos vueltas buenas o una. Sí, lo digo porque yo en esta me he encontrado mucho, mucho coche por el medio y eso. A ver, eso es típico, tío. Eso es normalmente. Claro. Bueno, espera un segundo, voy a hacer. Mira, yo te aconsejo de que cuando se ha cerrado de la vuelta esa, los que hacen lo de la vuelta rápida gastando gasolina y quemando y todo eso, son notas que se vienen en el circuito súper estudiado ya. Y van a dar una vuelta. Es o no, José, es gente, es lo que yo hago. Lo que yo hago muchas veces es, los notas salen y van a cargar gasolina. La reo yo a mi coche. Me lo quito todo en medio y ya nos quedamos delante del grupo que no vamos a parar. ¿Vale? Y ahí en ese grupo intentan buscar también con rebufo. Si ves que no hay nadie, vos tiras tú pa'lante, pero siempre más o menos cuando estás llegando ahí a la zona aquella siempre pillas a alguien con rebufo. Ya. O que como que se divide en dos grupos. Y entonces cuando ya empiecen la vuelta, los notas que estaban quemando gasolina en medio de la pista, van a estar en bolse cambiando. Tú vas a poder dar tu vuelta limpia. Y después incluso otra más. Lo que pasa es que lo vas a llevar a bater gasolina. Va a llegar a un momento al que llegue. O sea, tú piensas que cuando vas a arriesgar, hago lo de las dos puertas. Si quiero arriesgar, hago lo de las dos puertas. Sí, pero bueno, la gasolina, poca gasolina gasta. ¿Y cómo quemas gasolina esto? ¿Se te arreglar? ¿Le metes en la clave? Pero en la clasificación, sí, se gasta la gasolina. Sí, 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 sí. A ver, son handicaps para tener en cuenta, es un beneficio. Es más, en la salida lanzada, cuando son carreras de mucho consumo, los notas en la salida lanzada le ponen ya la economía al 6. Porque el tiempo que tú vas ahí, la máquina te va llevando trrrrr, que te va llevando así y ya va a ganar. Pero tienes los notas en milímetros, tío. Pero es un botello que al milímetro sí sabe dar la vuelta a mí. Si no, se te deja de ver todo. A lo menos más tarde, se le va a dar la vuelta y dan la vuelta 3 segundos más rápido que yo. ¿Tú qué tienen por estar haciendo ahí, José? Yo no, yo me he salido ya, tío. Yo he probado que estoy con el Peugeot, tío. No me he equivocado de marcar esta temporada. ¿Y el de Grupo 4 no vale ni para atrás? Es trazo en delantera, tío. Y eso es que es más neumático que es una locura. Y es muy pesado detrás, ¿no, tío? No, no, sino que gasta mucho sin un nuevo neumático. Es como el... El siroco, claro. Sí, el siroco. Porque tú le pinzas y hace guaaaaaah y se queda irrancheando, rancheando, rancheando. Y sobrevira, sobrevira ahí. Claro, y cumplíte una carrera de deshace. No llevo el reponte, el puente no se ve la mitad. No, yo he llevado siempre el poche o jugué, ¿eh? El poche va siempre un jugué. Siempre un poquito deshace. El que me hago una economía tiene de neumáticos, creo yo. Y aparte... A ver, en GT3 yo cuando cojo Marta siempre me cojo pozo porque... Aunque no sea muy bueno en ningún circuito, va bien en todo, ¿sabes? Sí, pero por ejemplo, ese coche tiene un problema que es el consumo de combustible que consume el doble que todos. ¿En el GT3? Sí. En carrera que sea ahí es de Grupo 4, el que hay mal. En carrera que sea de neumáticos no te va a importar porque el consumo de neumáticos lleva bien. En carrera que sea el consumo de combustible vas a llorar. Vas a decir, hostia, como tengo que ir a media vuelta. Es que todas las marchas se tiran de este coche. Y cuando tú lo ponés a toque de marcha, consume una barbaridad. Entonces el consumo de combustible es muy bruto, tío. Lo más hay peores, pero que es el punto que le he oído, que produce un medio bastante de coche. En este coche de combustible, ¿no? ¿En la de Suzuka? En la de Suzuka, sí. Sí. Pero no hace falta parar, no hace falta parar. No, pero no hace falta echar, ¿no? No hace falta no, guapito. Eso sí. Vosotros que cambiais a las dos vueltas si ponéis el duro, ¿no? No. ¿Qué va, qué va? Yo tiré con el blanco hasta al lado. De la 8 a la 9 he cambiado. Con el blanco, sí. Con el medio. No, no. Sí, he salido con el medio. De la 8 a la 9 he cambiado. O sea, dos vueltas nada más he dado con el blanco. Pero este depende del coche también. Ayer yo le dije que no iba bien. El helicóptero de la EFGT. Yo en el coche, todo el mundo estaba diciendo, yo puedo hacer la carrera entera con medios. Bastante gente lo ha dicho. Y yo doy siete vueltas y está ya el neumático que la séptima vuelta me la tirado. Depende del coche también. Pero que, ¿cuál es el grupo 4? ¿También se han quedado segundo o diez segundos? El de RC. O sea, el mismo que el de Grupo 3. El mismo que el de Grupo 3, claro. Lo que pasa es que el de Grupo 3 está haciendo trasera. Y el de Grupo 4 delantera. El primero era un cohete. Una locura, tío. Pero bueno. Y el de Grupo 3 va bien. El de Grupo 3 va del carajo. Es lo que he estado diciendo ahora en el directo. Digo, anulo las carreras de Grupo 4. Y hago nada más que las de Grupo 3. Para la manufactura, porque si no voy a perder puntos de todo. Ya te digo, José. Es lo más inteligente. Con que hagas tres, de las tres te validan. O sea, todas y solo te validan tres. Las máximas puntuaciones. Entonces, me interesa ser nada más que las de Grupo 3. Que son las que voy a correr bien. Ya he hecho las pruebas. He visto que no, pues nada más. Pero José, los puntos se te suman de cada vez. O solo te dejan la mejor puntuación. Para que cuente para el campeonato. No, a ver. Tú haces diez carreras. O ocho carreras. Que creo que son. ¿Vale? Y solo te valen las tres mejores puntuaciones. Sí, eso para el campeonato. Las demás se te quedan en gris. A lo que yo me refiero es que a lo mejor hay varios horarios de las carreras. Si tú te echas tres. ¿Qué se queda? ¿La mejor puntuación? ¿O cómo está eso? La última. Que te hayas echado. Ayer lo comprobamos. Hombre, me han subido a P. Me han subido a P de deportividad. Bien. Ayer eché la primera. Y quedé guay. Me dieron ciento treinta y tantos puntos. Y después eché la segunda. Quedé mal. Y se me ha quedado con ochenta y algo de puntos nomás. Ay, se queda con la última. Si haces una y te sale medio bien. Y tú no vas a riesgo. Que si te metes a arreglarlo. La arreglas. Claro. Claro, claro. ¿Cuánto me pasa, Mille? Madre mía. Bueno, señores. Me pido que voy a bajar perro un rato. Hasta luego. Hasta luego, José. Hasta ahora, tío. O sea, estoy en BB y en mi sala hay uno que es SA. Claro. Es la putada. Una vez que llegas a un cierto ritmo arriba, te volvete luego después con lo que se supone que tú eres. Sí, pero que es que todos son BB, AB y este es SA. No sé si echarme otra. Es tentar a la suerte. Pero bueno, es que son media hora. No, está en serio. Vamos a ver. Primero que coches me dan. Chicos, no te lo mueven, ¿vale? Bueno, no, mañana no, más tarde. Oh, un Lamborghini diablo. Me han puesto mil puntos. Vamos a ver un momento. Un momento. Ha pasado un ángel. Que estoy en las diarias. A practicar, ¿qué? Mañana suzuca Grupo 3. ¿Qué? Qué coche la viene en suzuca, tío. Hola. Bueno, chicos, yo voy a ver las carreras de la semana que viene. Y no me voy a echar otra, porque tengo que cenar y contar a ver la carrera. Sí, chulo. Yo es que mañana tengo que, vamos, por una parte, gracias a Dios, pero por otra parte, desgraciadamente, tengo que ir mañana a ser una mudanza. ¿Sabes? Con toda la puñetería de la niñera de la gente. Pero bueno, esta, ¿qué voy a hacer? Es que no puedo hacer, no puedo hacer otra cosa. Una mudanza, ojo, tío. No puedo hacer otra cosa, tío. Ah, bueno, porque tú eres de vehículo oficial, Ramón. Claro, yo puedo, yo puedo hacer mudanza, yo puedo, yo puedo trabajar. Somos de los poquitos que podemos trabajar. Joder, tío, y a mí me han dado esta mañana... Y la gente se ha enterado, lo han dicho en televisión, pues ahí está. ¿Sabes? A mí me han dado esta mañana el justificante también para poder trabajar, tío. Porque, tío, si me paran y no voy a trabajar, tío, yo no quiero tener problemas en el trabajo por esta mierda. Claro, claro. Y más entrando a las cuatro de la mañana. Es que, o sea, vamos, me pillan sí o sí. Sí, que no hay una hora de hinchar a tu mercado. Y que me diga... ¿De qué trabajas tú? ¿Qué vas de fiesta? Yo, en una empresa cárnica... Bueno, es una sala de despiece de canales, de terneras, y yo estoy encargado ahí de lavar las cajas que se utilizan para los despieces. Para los coches, para las canales. Claro, alimentación. Sí, no, por eso, pero... Escucha, en mi empresa han sacado a seis con positivo, o sea, estoy... Sí, no, entro a la fábrica con mascarilla y todo, o sea, ya... ¿Cómo se llama? Se llama, está en Buñol. Antes era Martín del Oriente. Y luego, pues, cambié de dueño. Bueno, es que es una empresa igual, y tampoco tiene mayor historia. Sí, no, yo llevo diez años ahí, tíos. ¿No compré carne galli? No, a ver, yo siempre he dicho que la mejor carne, el mejor género, yo que ya llevo tiempo y ahí lo conozco, es en las carnicerías de toda la vida. O sea, es la calidad y el producto vas a comprar no es el mismo que te venden en una bandeja. No sé si me explico, o sea, es lo mismo hacer un tornillo tú en tu banco de trabajo con las terrajas y tal, o te vas a la ferritilla y lo compras. La misma calidad es, ¿no? Claro, claro. Y ahí sí lleva razón. Pero bueno, por eso, como hoy en día es un tema de consumo de... Rápido, claro, que lo quieres ya y dices, bueno, lo compro y no me tengo que esperar a que me despache. Y me lo como. Exactamente. Y no es otra película. Bueno, pues familia, como siempre, un placer. Mañana es todo lo mejor posible. Y os digo que descansamos. Os vaya también lo mejor posible, ¿vale? Gracias, tío. Venga, hasta luego, tío grande, hasta luego. Hasta luego, Ramón. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, Ramón. Buenas noches. Bueno, a ver, os informo, carrera de la semana que viene diarias. Carrera A con N300, cuatro vueltas, en el lago Maguioreas, o sea, el cortito. A ver, la segunda. En Suzuka, con grupo 3, como decía José, la que vais a echar por la carrera B. Cuatro vueltas. Esa es buena, esa es buena. Sí, tío. Cuatro vueltas con... Con... Ya te digo. Pero no, a mí me gusta, a mí me gusta. A mí me gusta ese, sea lo que sea. Y el Fórmula, igual. Con neumático duro, ¿eh? Neumático duro, cuatro vueltas, Suzuka con grupo 3. Y la de desgaste... La de desgaste se mete a lagos. ¿Y le consume mucho eso o qué? En Suzuka, ¿no? Sí. A mí me gustó, lo cogí el otro día y... Sí, yo creo que ahí en Suzuka puede ser mejor que el FT1. Seguramente. Sí, pero que el FT1, ¿cómo suena eso, eh? Qué pedazo de jugada, tío. Joder, pues la de Interlagos 11 vueltas. Y el Porto también va, bien, seguro. O sea, va a estar ahí, ahí. De grupo 4. Yo me echaré la CN300, seguro. Es un paquete. Ja, 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 ja. Bueno, o sea, a lo mejor las de Suzuka me atraen. Las de Suzuka me lo conozco bastante bien, el circuito. De hecho, la primera carrera que me eché en el Sport, nada más comprarme el juego, nada más que desbloqueé el Sport, digo, ah, ¿qué carrera? Una de diaria, de esta, de Suzuka, con grupo 3, y la gané. Hice el primero de clasificación, gané la carrera, todo primero desde la salida hasta el final. ¡Buah! Qué locura de juego. Y ya me empezó a gustar el juego, luego metí en las penalizaciones y... Empecé a pelgarle patas a la caja. Puto juego. Es que al principio se jugaba muy bien, tío. ¿Cuánto estás haciendo con el Sopla? Yo voy a despedir el directo. Bueno, muchas gracias, chicos, por la compañía y las conversaciones y las risas y todo. Me lo paso muy bien con vosotros. Y como siempre digo, pues... ¿Cómo busco tu canal? No lo encuentro. Sí, pues mira, es muy fácil. Te metes en el menú de la Play, ¿vale? Cuando estés en el... ¿En el menú? Sí. Lo que es el menú de la Play. Sí, tú te pones encima del icono del juego, del Gran Turismo, y le das a la flechita para abajo y te salen... Y te sale, pues, la gente que está jugando y si me tienes agregado de amigo... ¿Por qué? ¿Tú quién eres? ¿Rusalva? ¿Rusalva? Sí. Claro, pues... Claro, mira, tú te metes ahí y te saldrá gente jugando. Y estoy yo en directo ahí. Sí, porque al principio... Al principio... Te tengo de legado, ¿no? Sí, sí, yo te tengo de amigo ahora mismo. Sí. A ver. Jugando ahora, sí. Se ve aquí... Xavir, y si me buscas en el YouTube, pones... Pues eso, Miguel Ángel Caravante, pones mi número. Y ahora, en directo. Hola. Hola, Rusalva. A ver, no. Me parece que a lo mejor va... A lo mejor va con un poco de lag. Eso sí que te digo, sí. Pero no, no, no lo veo, tío. Lo veía un poco crudo. El show caballero estaba un poco crudo. El Portu, ¿no? No, yo soy Mac. ¿Cómo? Mac. Mac LL. Mac no... No me sale, tío. Sí, Mac LL 3012. No, no, no. Deja el pelo. Voy a despedir el... Bueno, voy a esperar a ver si me encuentras. Pues yo sí que veo como te unes y me ve uno. Me está viendo alguien ahora. Hola. Identificate. Mac, no, no. No te veo, tío. A ver. No, no, no. ¿Estás seguro que te den? O si quieres, mira, te pones en... En amigos, ¿vale? En amigos, me buscas ahí. Que estoy... Espérate, me voy a poner en online. Espérate, que a lo mejor es que es por eso. Es que... Si me pongo en offline a veces... Para pasar desapercibido. A ver si te sale ahora, tío. En amigos, en amigos y comunidades, puede ser. A ver. A ver. En el menú de la Play. Sí, porque he empezado el vídeo. El vídeo se llama... Si lo buscas en la aplicación de YouTube, tú pones directo loco. Y te salgo seguro. ¿Directo loco? Sí, tú pones en la aplicación directo loco. Loco con K de kilo. Y salgo seguro. Bueno. Directo loco. Sí, bueno. Y el canal que salgo yo ahí en azul vestido de Gran Turismo. Bueno, el de eso. Directo loco jejeje se llama. Tío, mucho por no. A ver, espérate. Directo loco. Con K de kilo, ¿no? Sí, tío. Y pones jejeje. Tengo que salir seguro. Porque lo he hecho aposta. Porque luego hay veces que a lo mejor me pongo el canal en el vídeo para ver el directo, a la vez que lo estoy retransmitiendo y a veces no me encuentro. No me sale, tío. No te sale yo nada, tío. No. Sí, es que ya te digo, el José también está teniendo problemas para lo de la campanita de cuando que me llega, cuando está él emitiendo en directo, ya llevo un par de días que no me sale. Y lo mejor es que han tocado algo. Es que lo extraño es que aquí, jugando ahora, deberías de salirme, ¿no? Sí, sí, jugando ahora estoy, ahora mismo. Y estoy en directo, por supuesto. Pero no me... O el vecino está chupado. Claro, tío, te metes en mi perfil, me buscas en amigos, te metes en mi perfil y... No, se está hablando de mi padre, no... Bueno, yo voy a quitar el directo y ahora te mando un mensaje, Rusalva, con el enlace y le das y seguro que así se tiene que salir seguro.